Oye, que me gusta este arroz tucapel. Si pudiera, maría unas galletas con este arroz. Pero si ya existen. Y están muy buenas. Mira. Aquí están. Toma, te las regalo para el colegio. Oye, que me gustan estas galletas de arroz tucapel. Si pudiera, maría un queque con este arroz. Pero si ya existen. Este queque lo hizo mi mamá con harina de arroz. ¿Qué? ¿Un aceite de arroz tucapel? ¡Qué buena! ¿Y qué falta ahora? ¿Ya ganó un queque con arroz? Pero si ya existe. ¿No lo sabías? Tu arroz favorito está en forma de galleta, aceite y harina. Para que lleves la calidad y sabor de tucapel a todas partes.